¡Vamos muchachos! ¡Echa a Israel! ¡Echa a Israel! ¡El último y nos vamos! ¡Sí! ¡Saluda a la cámara! ¡Icha a Israel! ¡Así! ¡Go! ¡Doña Jose! ¡Ya se fue! ¡Ay, ándale, Israel! No me quiero ir. Quiero un choco. Están dando indicaciones de cómo se debe de aventar. ¡Santa Marta Catitla! ¡Echa a Israel, tú puedes! ¡Ay, Israel, bien! Se va a aventar bien loca. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, Israel! ¡Tú puedes! Ya estás ahí, Israel. Ya estás ahí. Si ya lo haces, ya. ¡Vamos! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes! ¿Dónde está, Leo? ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Me estás acabando! ¡Ya, no! ¡La gorra, José! ¡Pues ya aviéntate! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos! ¡Vamos! manche quiere que esté aquí medio mundo para verlo que no manche ya vamos a ir a esto pues la copro es israel 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 vamos israel tu pues si por eso ya aviéntate chihuahua que se aviente que le cuiden a que que le cuiden que que le cuiden que la perra que es su perra hambre hambre o que echa al Israel aviéntelo ya aviéntelo ya vámonos ya nos vamos pues ya aviéntate ya ay ya Israel no mames una dos tres ay mi jajajajaja 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 ya no se asignan aviéntate aunque se ve clavado jajajaja aviéntate ya no manche jajajaja Gracias.